Muy buenas noches para todos, hoy estamos en Antioquia La Más Educada Y queremos hablar precisamente de paz, con el tema preparémonos para la paz ¿Cómo Antioquia se está preparando para esto? Nos acompaña el doctor Iván Marulanda, coordinador de Antioquia Sin Fronteras Y yo soy Javier Alexander Macías, periodista del área de paz y derechos humanos del periódico El Colombiano Doctor Iván Marulanda, buenas noches Alexander, buenas noches, un placer estar aquí contigo y con todos los televidentes de Teleantioquia Bueno, doctor Marulanda, llevamos 50 años en el país y en Antioquia Sumidos en un conflicto armado que ha dejado muchas víctimas ¿Podríamos hablar de cuántas generaciones han vivido sin la paz en el país durante todo este tiempo? Si Alexander, todos los antioqueños que tienen menos de 50 años No saben lo que es la vida sin las FARC Son tres generaciones Es una situación impresionante Y es muy interesante poner el punto sobre la mesa como lo has puesto por lo siguiente Porque es que estamos hablando de que la inmensa mayoría de antioqueñas y de antioqueños No saben lo que es la vida sin las FARC Y por lo mismo no tienen un imaginario de lo que es la paz Y de lo que puede ser la paz Ahí tenemos que trabajar en la construcción de una mentalidad Que sea capaz de abstraer, de sacar del imaginario y de la mente De los antioqueños y de las antioqueñas Ese elemento tan trágico que se llama las FARC Doctor, ¿y por qué en este momento pues Antioquia comienza a hablar de paz precisamente? Cuando ya hay unas conversaciones que se están adelantando entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba El gobernador Fajardo hizo algo muy inteligente y muy importante Y fue que le dijo al presidente de la república y a los gobernadores de todo el país Señores, la paz no es en La Habana ni es en Oslo La paz es en el territorio donde ha sido la guerra La paz hay que construirla en el corazón de la gente Hay que construirla en las comunidades, en los campos, en las ciudades En los colegios, en las universidades, en la política Y entonces esa tarea que es una tarea en los territorios Nos pertenece y nos corresponde a los gobernadores y a los alcaldes Fundamentalmente de la mano con el gobierno nacional En Cuba se está discutiendo y buscando un acuerdo para el cese al fuego Para el fin del conflicto armado Que es una cosa distinta a la paz La construcción de paz es acá El reencuentro entre guerrilleros y sociedad civil Para construir en ese reencuentro convivencia y reconciliación Doctor Iván, ¿podríamos hablar de posconflicto ahora en Antioquia, en el país? No, porque todavía no se ha firmado un cese al fuego y un fin del conflicto armado Lo que sí es que tenemos que anticiparnos a ese evento Porque lo queremos Los colombianos, las colombianas, los antioqueños Es lo que ha dicho Sergio Fajardo ante el país Queremos la paz, necesitamos la paz, nos merecemos la paz Nosotros no podemos seguir matándonos entre colombianos No podemos seguir destruyendo nuestro capital humano Nuestras oportunidades de felicidad y de vida Entonces queremos la paz Y lo más seguro es que esta vez sí se va a lograr Que se firme ese fin del conflicto armado Y entonces nos estamos preparando a tiempo Porque la construcción de esos escenarios de convivencia es muy compleja Es muy difícil, toma tiempo y entonces estamos ganando tiempo Para que la paz, como dice Fajardo, no nos coja descuidados Y en Antioquia, en las regiones, ¿estamos preparados? No, Alexander, no estamos preparados Mira, la tarea es inmensa Estamos trabajando en esto desde hace unos seis meses Mira la complejidad de eso Miremos un territorio, Urabá Tenemos que pensar O el norte de Antioquia, en Ituango O en el Bajo Cauca, o en el Magdalena Medio Es que estamos rodeados de guerrilla por todas partes En cualquier territorio de esos Ahí van a llegar reinsertados Ahí hay territorios que hoy están dedicados económicamente A la criminalidad, a la coca A la explotación de minerales de una manera ilegal Al secuestro, a la extorsión Reconvertir esos territorios en economías formales En economías legales, en economías productivas Generadoras de empleo, de civilización, de convivencia Es muy complejo Hay que pensar en obras de infraestructura, carreteras Hay que pensar en la organización de comunidades para la producción agrícola Lo que implica llevar unos componentes tecnológicos Semillas, llevar cadenas de comercialización Llevar a las escuelas y a los colegios una pedagogía para la paz Llevar a los escenarios de la política una pedagogía para la paz Para que la democracia sea en tolerancia Sea una competencia civilizada y no una matanza En fin, es una tarea muy compleja Sobre todo una tarea pedagógica Y de transformación de los territorios de violencia En territorios de paz productores Y generadores de empleo y de trabajo en paz Doctor, Antioquia es visionaria Digamos, pensándose O adelantándose un poco precisamente Pues a lo que se espera Que sea el fin del conflicto Y que se firme en La Habana ¿De dónde nace precisamente esa idea De preparándonos para la paz? En Antioquia De estos hechos que usted acaba de mencionar Preparémonos para la paz Surge de la iniciativa de Sergio Fajardo Para decir Allá se va a negociar el fin del conflicto armado Pero aquí nos toca hacer la paz Construir la paz en el territorio Preparémonos para esto Ahora, hay una cosa importante Que es necesario decirle A toda la teleaudiencia Nosotros estamos preparando los programas Que cuestan Van a costar un dineral Imagínate El hecho de llevar hospitales Escuelas Universidades Llevar infraestructura Caminos Carreteras Puentes Llevar sistemas de riego Hacer distribución de tierras En fin Todo esto cuesta mucho dinero Ese dinero tiene que aportarlo la nación Eso es importante Lo que pasa es que desde el territorio Tenemos que decirle a la nación Mire Esto que vamos a hacer Y que es necesario hacer Para que haya realmente paz Cuesta Y cuesta este dinero La nación tiene recursos Porque van a descongestionarse Los presupuestos Y los gastos de defensa Los gastos de la guerra Y esos recursos Que van a resultar remanentes De la baja del conflicto Tienen que ir a la transformación social Y económica del país Eso estamos hablando De recursos muy importantes Acordémonos que hoy En la guerra En la defensa El Estado colombiano Está gastando el 6 Más del 6% Del Producto Interno Bruto Que es tal vez La cifra más alta O una de las más altas En el mundo Ok Estamos en especiales Antioquia la más educada Y vamos a un corte comercial Ya volvemos Música 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 Preparémonos para la paz Es el programa De la gobernación de Antioquia Con apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana Y el programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Que busca contribuir A la preparación De las instituciones Y las comunidades Antioqueñas En su responsabilidad De impulsar El fortalecimiento De la paz En las regiones Música Música Los foros Que contempla El programa Servirán Para aprender Las lecciones Que dejan Las tareas Realizadas Por la Comisión De Paz Del Congreso La Universidad Nacional El programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Y la Iglesia En la preparación De los caminos Para la paz Con el fin De aprovecharlas Para la construcción De la convivencia En los territorios De Antioquia Música Música Regresamos a Especiales Antioquia La Más Educada Hoy estamos hablando De Preparémonos Para la Paz Y nos acompaña El doctor Iván Marulanda Doctor Uno de los componentes De Preparémonos Para la Paz Son los foros De que se hablan Estos foros En que consisten Estos foros Que tipo de participaciones Hay en estos foros Hay dos tipos De foros Dos tipos De foros Los primeros Que es en los que estamos Que son varios Son para aprender Queremos leer De quienes tienen Conocimientos Sobre el proceso Sobre procesos similares Pero queremos también Aprender de las reacciones De las personas De nuestras comunidades Para saber Qué tipo de intervenciones Son las que tenemos que hacer Por ejemplo Invitamos A congresistas Que han venido Haciendo reuniones En la Comisión de Paz Del Congreso En mesas De paz Por todo el país Para que nos digan Qué le han oído Decir a la gente De qué está hablando La gente Cuando la gente Está preparándose Anímica Y psicológicamente Para la paz De qué está hablando Las víctimas De qué están hablando Estamos En otro tipo de escenarios Por ejemplo Reuniéndonos con jóvenes Jóvenes de Antioquia De todas las regiones De Antioquia Para preguntarles Bueno joven Ustedes En algún momento Se van a encontrar Al lado En sus salones En sus aulas Con antiguos guerrilleros ¿Cómo van a reaccionar? O se van a encontrar En un bar O antiguas guerrilleras Van a querer Que ustedes Las inviten A sus fiestas O van a querer Participar En los campeonatos De fútbol O de atletismo O ustedes van a ver A antiguos guerrilleros Compitiendo En las elecciones Como candidatos A alcaldías A gobernaciones A presidencia De la república A senado A cámara ¿Cómo van a reaccionar Ustedes? Ustedes van a encontrar Jóvenes Que vienen del monte De estar en la guerrilla Y que van a ser Amnistiados Y no van a pagar Ninguna pena Y que van a convivir Con ustedes En su cuadra En su vecindario En su barrio Ustedes ¿Cómo van a reaccionar? En fin Y vamos a ver ellos ¿Qué nos dicen En sus reacciones espontáneas? Sin formatearlos Sin prepararlos Y no para ver Ellos ¿Cómo van a reaccionar Ante esas situaciones? Para nosotros Diseñar unos programas Pedagógicos Que nos permitan Por todo Antioquia En las universidades En los colegios En los medios masivos De comunicación Formar a nuestra juventud En una actitud Proactiva Sin violentarlos Sino Construyendo en ellos Una psicología De convivencia Y de civilización Para que la paz Sea eficiente Eficaz Porque si Llegan al reencuentro Estas personas Que estaban en la guerrilla Y aquí hay un combate En la sociedad Y hay un encuentro Feroz Y violento Pues no hacemos nada Se reedita Y se regenera La violencia Quizás en capítulos Más crueles Y más perversos Entonces Eso mismo estamos haciendo Lo vamos a hacer Con empresarios Vamos a hacerlo Con mujeres Mujeres víctimas Hombres víctimas Con alcaldes Y líderes sociales De las zonas de violencia Estamos en una primera etapa Entonces de aprendizaje De leer En la conciencia En la mente En la psicología De la gente Sus reacciones A los eventos Probables De reencuentro En el territorio En el barrio En el sitio de trabajo Con antiguos guerrilleros Y luego Tenemos otro tipo de foros En donde ya vamos A presentarle a Antioquia Y al país Los programas Que vamos a preparar A partir de la información Que estamos recibiendo Doctor Iván Pero ahí en las regiones ¿Habría algún programa En especial? Claro ¿Sensibilización Con estos jóvenes? Claro que sí Alexander Entonces cuando ya sepamos Qué es lo que tenemos que hacer Qué tipo de programas Tenemos que hacer En el campo productivo En el campo Del desarrollo social En el campo De psicológico En el campo De la actitud En fin En el campo Político Entonces ya van Los programas A todos los territorios Con un ingrediente Interesante Alexander Y es que Como tenemos Culturas muy distintas Se necesitan Programas Aplicables A cada cultura No es lo mismo La cultura Repito De Urabá Que la cultura Del Magdalena Medio O la cultura Del sur O del suroeste O la cultura Del Bajo Cauca Son distintas O la cultura De la metrópoli Acá del área Metropolitana Entonces Para cada escenario Según su realidad Estamos preparando Y vamos a preparar Programas aplicables Ahí en el seno De las comunidades Doctor Iván Antioquia Ha vivido Procesos de desmovilización Y le ha tocado De alguna forma Aplicar proyectos Para esos desmovilizados ¿Qué hacer Con esos desmovilizados De la guerrilla Que muy seguramente Pues abandonarán Las filas Del grupo armado E intentarán Reintegrarse a la sociedad ¿Qué hacer con ellos? Claro que sí Alexander Mira Primero Estamos aprendiendo También de ellos Y de esa historia Nuestra En materia De reintegración En materia De Desmovilización Las experiencias Que no han sido Todas buenas Aquí hemos cometido Muchos errores También Porque esto No es fácil Entonces queremos Aprender de esa historia Y de ese recorrido Para no volver A cometer Los mismos errores Y se nos plantean Situaciones muy complejas En las que estamos trabajando Es la que tú planteas Precisamente Por ejemplo Bueno Hay desmovilizados Que vienen Del paramilitarismo Y hay desmovilizados Que vienen De la guerrilla Hay desmovilizados Que vienen De la guerrilla Porque Desertaron Y esperamos Y esperamos Que van a venir Otros Fruto De una negociación Todo eso Plantea un revoltijo Como decimos Coloquialmente Complejo Que necesita Un manejo Para que todo ese escenario Y todo ese personal De reintegrados Pues por un lado Aporten A la paz Y por otro lado No sean Focos De De conflicto De nuevos conflictos De retaliaciones De venganzas De 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 matanzas Sino que Sean actores de paz Estamos en especiales Antioquia La más educada Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Los foros Estarán orientados A aprender de experiencias Y a prepararse Para las transformaciones Que deben ocurrir En la conciencia De la población Y el seno De las comunidades Antioqueñas A partir del momento En que se firme El acuerdo El debate público Inicia imaginando Cómo sería La implementación En el departamento De los acuerdos Que suscriban El gobierno nacional Y las FARC Como fruto De los diálogos Que se adelantan En La Habana Regresamos A especiales Antioquia La más educada Estamos hablando De preparémonos Para la paz Nos acompaña El doctor Iván Marulanda Coordinador De Antioquia Sin Fronteras Doctor Iván ¿Qué iniciativas ¿Qué propuestas Hay para las zonas Rurales Para el campo Para los campesinos Que son los que De alguna forma Han padecido mucho Este conflicto Durante 50 años Sí, Alexander Esta paz con las FARC Plantea un escenario Fundamentalmente rural Las FARC Son una fuerza Campesina Y entonces Y entonces Somos conscientes Y que tenemos que construir El escenario De desmovilización Y de reintegración A la sociedad De esas fuerzas De las FARC En el campo Fundamentalmente En el campo Y eso Implica Programas Programas Por supuesto De desarrollo Agrícola De desarrollo Precuario La adaptación De esos terrenos Que hoy son Terrenos Cocaleros O que son Montañas Impenetrables Que han sido Escenario Y cancha De la guerra Y de la violencia Transformarlas En escenarios Productivos Para la agricultura Lo que implica Hacer Toda una base Tecnológica Para ver Qué tipo De productos Son los que Se pueden Desarrollar Allá En esos lugares Según la geografía Según la agronomía Según Los ecosistemas Son muy distintos Hay tierras frías Hay tierras templadas Hay tierras calientes Hay posibilidades De desarrollar Entonces Cultivos Canadería Hay posibilidades De desarrollar Piscicultura Hay posibilidades De desarrollar Turismo Ecológico En esos sitios Desconocidos Y uraños Que son Muy bellos En fin Son Distintas Posibilidades Que implican Hacer Todo un montaje Tecnológico Para preparar A estas personas Y a esas comunidades Que habitan Esos territorios A unos nuevos sistemas De vida A unos nuevos sistemas Productivos En algunos casos Se van a necesitar Inversiones Inversiones En riego En avenamiento Inversiones En semillas especiales Inversiones En cadenas productivas Para que lo que se produzca Ya Lleguen a los mercados Y sea realmente El desarrollo De economías Sostenibles En donde Esos cultivos Y esas actividades Sean rentables Para estas personas De estas comunidades Entre ellas Las personas Que vienen de la guerrilla A integrarse A actividades productivas Pero hay que llevar Allá además Escuelas Colegios Hay que llevar Inspecciones de policía Hay que llevar Puestos de salud Hay que llevar Juzgados Hay que llevar Institucionalidad Hay que llevar Controles ambientales Y además Formas educativas Para la conservación Del medio ambiente Tenemos en muchos De esos lugares Una biodiversidad Muy rica Que tenemos que cultivar Que tenemos que cuidar Unas masas forestales De bosques trópicos Tropicales húmedos Que son una riqueza Ambiental De la humanidad Y del planeta Que tenemos que cuidar Y que tenemos que cultivar En fin Es todo un paquete Muy complejo De intervención En el campo El más importante Y el más interesante Porque repito Estamos convencidos De que las FARC Son una fuerza Campesina Que tiene que encontrar Un asiento Y un escenario De vida De civilización Y de construcción De paz En el campo A través de sistemas De asentamientos Productivos Y de organización Social Que atienda Una vida De reintegración Y de paz Doctor Iván Estamos concluyendo Para terminar ¿Cómo hacer Con el resto De las personas Que esperan Precisamente A que se dé Un proceso De paz Y que no haya Resentimientos Precisamente Con estos Que vienen De una vida Armada Y que De alguna forma También quieren La paz Como la queremos Todos los colombianos Y como la queremos En Antioquia Claro Alexander La paz Es el reencuentro En el territorio En el seno De las comunidades En el corazón De la gente En la mente De todos Y todas Los antioqueños Y los colombianos Para que Ese reencuentro Sea constructivo Y sea Pacífico Y sea De reconciliación De convivencia Por eso te decía Programas Pedagógicos Que lleguen A la mentalidad Y al comportamiento Y al imaginario Y a la psicología De nuestro pueblo Para que entiendan Que hay que Construir posibilidades Para la felicidad Y terminar Esta tragedia De la guerra Del odio De la confrontación De la venganza Es un trabajo Pedagógico Complejo Que mezcla Muchos factores Entre ellos El del trabajo El de las oportunidades Entonces Alexander Hemos llegado Hemos llegado al final De especiales Antioquia La más educada Hablando de Preparémonos para la paz Buenas noches Música Música Gracias.